bienvenidos amigos del canal bueno me parece vergonzoso lo que os voy a contar y es que ha habido una cruzada de tweets como es lógico en este caso rosario moedano defendiendo a su madre y es que ha sido vergonzoso lo que vimos ya no solo anoche sino en las redes sociales que se apoye este tipo de comentarios por suerte es una minoría la mayoría pues entienden que lo que se ha hecho lo que se ha dicho por parte de este señor este periodista que se llama carlos ferrando no os leo yo creo dice a rosario moedano si no lo has visto que esta burrada machista es para que tu madre incluso tu padre denuncien a carlos ferrando impresiona que las feministas selectivas asisten con placer yo flipo y os digo lo que dice el vídeo exactamente dice algo así carlos ferrando como que la otra loba se mete por medio se acuesta con él le dice que está embarazada y le dice a la otra que tenía preparada preparado el traje de boda para casarse con amador que se queda sin boda y el resto de colaboradores se quedan callados se quedan callados son feministas selectivos se quedan callados incluso isabel rabago con una sonrisa profiden riéndose cuando acababa de decir esto es decir es vergonzoso que no haya nadie que diga oye lo que está diciendo tira de machista para arriba de machista para arriba se está dando a entender que rosa de benito rosa benito se queda embarazada queriendo para ganarse el sueldo en el café con amador moedano es lo que está dando a entender bueno pues entonces vamos a sacar el cajón de mierda tu compañera belén esteban podría decirle también no que hizo lo mismo no o anamaría el don que tanto defiende a rocio carrasco dos meses después de conocer a ortega cano o empezar la relación vamos a llamarlo así se queda embarazada no me parece que esto es muy feo no yo no quiero pensar que belén esteban hiciera eso para tener el sueldo en el café y tampoco digo no quiero ser mal pensado con que amaría don haría lo mismo vale yo puedo creerme que bueno con la diferencia de edad con todo este tipo de cosas quizás a lo mejor amaría el don pues bueno sigue la traería en aquel momento y tal pero tampoco soy tan mal pensado como para decir bueno se ha pillado el sueldo en el café una vez que tiene el hijo ya me tiene que pasar una pensión no porque mira al final pues lleva bastantes años con él sí que es verdad que los últimos tres meses son para borrarlo del mapa lo que está haciendo con ese hombre pero insisto creo que esto ha estado demasiado feo por parte de carlos ferrando y además os digo una cosa le ha contestado rosario moedano y que le ha dicho nuestra amiga chayo le ha dicho loba y las feministas asisten fíjate que tengo que acordarme de mujeres como rocío que empezó con fidel cuando él aún estaba con rocío mestre o de terelu que empezó con pipi estando él casado y con hijo ferrando dice barbaridades de mi tía rocío que no va a decir de mi madre por una silla evidentemente está desenmascarando este tipo de actitudes porque esta actitud aparte de machista y bastante fea y bastante deplorable lleva toda la razón rosario de moedano y es que es lo que yo vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo hay gente que dicen barbaridades con tal de calentar silla con tal de que lo llamen este hombre lo llaman poquísimo y para una vez que se sienta pues tenía que soltar un bombazo que sabe que sabemos todos que iba a conllevar en algo potente en algo potente en las redes sociales tenía que arriesgar y este hombre arriesgado y me parece que este tipo de práctica para calentar silla y para que te llamen más vale que lo llevan haciendo muchísimo los kiko jiménez rafa mora kiko hernández maria patiño etcétera que poco se salvan no necesitan de ir soltando este tipo de bomba para calentar silla porque cada vez presionan más gente gente nueva gente mayor también como este hombre que de repente lo llaman porque el tema es sobre rocío jurado y rocío carrasco que es más de su época gente joven que vienen apretando fuerte y claro pues quien temen perder el puesto de trabajo no entonces pues tienen que acudir a este tipo de práctica en las cuales no importa si eres machista no importa si es un comentario machista no importa si es un comentario que atenta contra el honor de rosa benito no importa no importa él se saca de la manga que se quiso quedar embarazada para que se casan que se quedará con él con un sueldo en el café digamos no disculpa en el café por todo esto pero bueno yo creo que al final estoy haciendo promo no tampoco tampoco quiero que os enfadéis conmigo ni mucho menos no bueno amigos me gustaría que dejase vuestro comentario que os ha parecido todo esto me lo dejáis aquí abajito en la cajita comentarios muy gustoso de leeros y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo y